El mate de Juan Román Riquelme, o mejor dicho, los diferentes mates del 10. Romanino es un consumidor de mate desde siempre, desde sus etapas en juveniles, junto al Negre Barra, el Chelo y compañía. Ya más grande, también compartió unos verdes con el coco. Esperamos un poco más a la actualidad. Los torpedos siempre fueron la debilidad del 10. Con una boca un poco más cerrada, no son de poca capacidad, sino más bien se caracterizan por la profundidad. En un principio tenía todas calabazas nacionales, precisamente milloneras, con diferentes bases de acero y siempre sin forrar. Ahora tiene dos mates, un torpedo tradicional con patas de cuero reforzadas y uno con base copita. El torpedo copita es cincelado y no cuenta con ninguna personalización. Para ver el mate de Messi, Suárez y otros futbolistas, ingresa a nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para saber cuándo subimos video nuevo. Abrazo, matero.